Venerable Maestro Raúl, ¿por qué un mago negro puede asumir cualquier forma, menos estas tres, león, cordero o paloma? La paloma porque es el símbolo del Espíritu Santo. El cordero es el Cristo íntimo. Y el león porque es el símbolo de la ley. Son tres animales que pertenecen a los sagrados y ninguna entidad tenebrosa puede tomar esa figura.